Programación de primera sintonía en la frecuencia modulada. Programación de radioconcierto. Toda la paz del mundo puede surgir de la humildad. Radioconcierto. Radioconcierto. Aquí está la Lucierna, acá de nuevo, para que usted se divierta con nuestra información y todo el buen humor. La Lucierna, mezcla de realidad y ficción. La Polémica, dirige Hernán Teláez Restrepo. Megavisión, estamos con usted. Arriendo de autos sin garantía. Miles de establecimientos comerciales donde usted puede comprar. Seguros incorporados. Avances en efectivo. Reserva de hoteles, compra de pasajes, seguro de vida en viajes, cajero automático en cualquier parte del mundo. Y lo mejor de todo es comprar hoy y pagar al mes siguiente. Una compañera para toda la vida. Eso es Mastercard. La mejor tarjeta del mundo. Latina Estéreo. Cuando la belleza de una melodía le haga palpitar el corazón. Recuerde que estamos todo el día para repetir esa emoción. Radio Mil. Veintiocho años contigo. Acompañándote siempre. Agradeciendo tu audiencia. Está la gente de Radio Mil. Universal Estéreo. Los expertos indican que Nostradamus parece sugerir que el islamismo se esparcirá a través de Rusia. Comenzando en el sur cerca del río Borísteres. Vislumbran el poderío nuclear soviético combinado con la fuerza, en términos de seres humanos, el islamismo, para ir a la guerra en 1999. Nostradamus nombra el primer objetivo nuclear. Una gran nueva ciudad, cerca de 45 grados en la actitud. Los expertos están de acuerdo en que se trata de Nueva York. Otro nuevo disco acabadito de salir. Air Supply y la canción. Every woman in the world. Toda mujer en el mundo. Los relojes indican las nueve pasado meridiano en Panamá. De cinco a seis de la tarde. Usted tiene cita con el baúl de los recuerdos. Como nadie te ha querido. Una invitación al ensueño. Canta esta canción de amor el alma de Manuel. A través de la música. Canta esta canción por él. Y la poesía. Canta esta canción de amor el alma de Manuel. Radio 1000. Nueve de la noche en el territorio panameño. Al otro lado del mundo, un barco navega entre Java y Sumatra, teniendo a la vista la isla volcánica de Krakatoa. Radio 1000. La velocidad es mala compañera. No la lleve con usted. Mil gracias por escucharnos. Para usted que le gusta escribir versos, Radio 1000 anuncia un concurso de poesías para aficionados, con grandes premios para los ganadores. Envíenos su producción líricos. Envíenos su producción lírica al apartado 3.115. Zona 3 Panamá. O a Radio 1000 arroba radio 1000 punto com. Y estará participando en este original concurso que será avalado por grandes personalidades de las letras panameñas. Recuerde que este concurso es solo para aficionados. Lujosos apartamentos en Manhattan y a los mejores precios. Aproveche la oportunidad de invertir en la capital del mundo con descuentos increíbles. William Beaver House ofrece todos los servicios y las más espectaculares vistas de Manhattan. Propiedades ya rentadas o listas para estrenar. Contáctenos en Nueva York al 212-966-1015. Nuestros representantes le atenderán en español. Oportunidades increíbles 212-966-1015. Prodigy Network punto com. Que amargo sabor tengo en mi boca. En esta boca donde se han muerto las palabras que me hablaban de ti. Viaje Latinoamericano. En esta boca donde se han muerto las palabras que me 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 han muerto las palabras que